No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Con una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno Quier abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón Quien va a cararme al soportar y entender mi mal amor Si te digo la verdad no quiero verme sola No te atrevas a decir que fue todo un sueño Te ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue todo un sueño Gracias.